¡Bang! 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 El hecho de enfrentar a un equipo como los Bills, que es un equipo contendiente, que es un equipo que muy posiblemente va a ganar su división y que quién sabe, ¿no? Yo creo que no creo que muchos equipos en la americana se los quieran encontrar en Playoffs con lo que hoy vi de ellos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que yo vi en el juego, ¿no? O sea, mis primeras impresiones de lo que yo capto en este partido, pero sin darle tantas vueltas, sí creo que es bien sencillo, ¿no? El equipo que tuvimos enfrente fue mejor que nosotros. Por las circunstancias que ustedes gusten y manden, sí por los lesionados, sí por el COVID, sí por el cambio de sedes, sí por todo lo que ha rodeado esta temporada de los 49, pero sí nos encontramos con un rival que fue superior a nosotros y hay que reconocerlo, ¿no? O en otros partidos a lo mejor sí han existido todas estas situaciones. Yo siempre he buscado como una explicación del por qué perdimos o por qué pasó esto o por qué pasó aquello, que no es que esté tan mal el equipo o es que el otro rival se aprovechó de esto o lo otro. Pero en esta ocasión sí creo que los Bills fueron un mejor equipo y se demostró en el campo, ¿no? O sea, los Bills hablaron en el terreno de juego y nos pasaron por encima. Es la verdad, no hay que darle tanta vuelta al asunto, ¿no? Creo que Shanahan diseña un plan de juego correcto. Yo lo que veo está bien, o sea, yo les hablaba de tres llaves, ¿no? Para mí que tenían que suceder en ese partido. La primera era correr el balón. San Francisco tenía que correr el balón porque los Bills no tienen una buena defensa contra la corrida y más o menos lo intentaron hacer antes de que todos empezaran a descomponerse. Tuvieron, creo, 81 yardas por ahí. Ningún corredor entre Monster, Wilson, Coleman, que también participó, pero no ganó nada. Divo Samuel, ¿no? Por ahí intentó correr. Se logran 80 y tantas yardas, ni siquiera se llega a la 100, ¿no? Una producción muy baja para un encuentro en el que yo esperaba más de San Francisco, pero pues también los Bills inteligentemente cerraron todas las puertas. Y obligaron a que Muellens tuviera que lanzar, ¿no? Primera llave, pues no se pudo hacer como se quería. La segunda era contener a Josh Allen. Y pues obviamente no se consiguió, no se pudo. Y se intentó, tal vez. Yo no voy a criticar a Robert Saleh porque también lo he dicho muchas veces. No es santo de mi devoción, pero me ha demostrado este año y me ha callado la boca de muchas maneras. Sobre todo porque ha hecho cosas que yo no me esperaba con tan pocos elementos en su unidad, ¿no? La pérdida de gente tan valiosa. Y sin embargo ha tratado de sostener a la unidad, a la defensiva, ¿no? La semana pasada contra los carneros de Los Ángeles, como todos lo vimos, se los dije. Quien ganó el partido básicamente fue la defensiva, ¿no? La defensa es quien le gana el partido a los Rams. Pero en esta ocasión, pues sí, también creo, y hay que decirlo, la defensa es por quien perdemos el juego, ¿no? Una sola patada de despeje tuvieron los Bills y hasta lo apunté. Quedaban 3.44 en el último cuarto, cuando los Bills despejaron por primera vez en el partido. Todas sus ofensivas se movieron, se movieron, se movieron, nos arrastraron. Saleh intentó cargar. Yo pensaba que podía San Francisco, o yo pensaba que la clave, o siempre creí que la clave era cargarle con 4, ¿no? Josh Allen tiene estadísticas muy bajas cuando se le carga con 4 frontales nada más, sin tantos disparos. El chavo sabe descifrar muy bien las cargas. Y hoy se vio, bueno, en el partido de este lunes se vio. Además de que San Francisco, y ese es mi punto con lo que hizo San Francisco, de repente cuando iba a hacer cargas, creo que fueron muy descaradas. Yo decía, van a disparar, van a disparar, ¿no? Y pues era eso. Entonces creo que nunca la supieron ocultar, nunca supieron camuflajear las cargas para llegarle a Allen por donde no supiera. Y pues Allen básicamente soltó su brazo, ¿no? O sea, no pudo San Francisco ver red, que era como yo pensaba, tenía que tratar de agarrar a Stefan Dix todo el tiempo. No pudo, un poco también por el sistema era demasiado colchón y las veces que estuvo en personal o en coberturas de press, ahí por ahí hubo una en la que le quebra las rodillas horriblemente Stefan Dix a Berrett, ¿no? Sherman partido flojón, por ahí se equivoca en una jugada en la que pusieron la intercepción de Warner que pudo haber cambiado un poquito el rumbo de las acciones. Entonces, y sin embargo no fue Stefan Dix el que más daño nos hizo, ¿no? Fue Cole Beasley que se llevó 130 yardas por la vía aérea. Todos pensaríamos que fue Stefan Dix y fue Cole Beasley, ¿no? Pero entre los dos sumaron más de 200 yardas, entonces básicamente la defensa contra el pase de San Francisco no existió y todo nació porque cuando Salé vio que cargar con cuatro no estaba funcionando, pues tenía que haber buscado otra manera de atacar. Esos cargas por fuera creo que no eran la solución. Si le ibas a cargar a Allen era por el centro, desde mi perspectiva y desde mi ignorancia de fanático, ¿no? Yo así lo creo, pero creo que ni con eso. La verdad es que nos enfrentamos con un coreback que yo les voy a hacer bien honestos. Yo de los builds no sabía mucho hasta esta semana que me puse medio a ver para investigar al rival, ¿no? Su récord obviamente. Medio los vi por ahí en algún juego, pero no los he seguido mucho. No había visto yo mucho a este señor Allen bien. Y la verdad es que lo que hoy vi es un coreback que creo que va a ser de... Se va a hablar mucho de Josh Allen y tal vez se va a hablar mucho de los builds de Buffalo en un futuro, ¿no? Porque independientemente de que perdemos, siempre como fanático de fútbol americano en general, siempre es un deleite ver a jugadores así, ¿no? Yo no es que haya disfrutado que nos arrastrara a los builds, pero la verdad es que si alguien de aquí, ustedes, ha visto más a los builds en la temporada, me gustaría que ahí me dejaran en la caja de comentarios. Pero yo vi un juego... O sea, fue una clínica lo que hicieron los builds de Buffalo a la ofensiva. San Francisco no tuvo respuestas. Todo lo ejecutaron a la perfección. O sea, básicamente todas sus jugadas daban resultados. Parece que Allen tuvo solamente ocho pases incompletos de 40 intentos. No sustituyeron las corridas en primer down por pases cortitos. Aprovechando el colchón que daban nuestros esquineros. Que los frontales no llegaban. Allen tenía todo el tiempo del mundo para lanzar. Y podemos culpar a Berrett y podemos culpar a Sherman y a Mosley y al que quieras. Estén, perdónamos, de a Moore y a los que quieran. Pero la realidad es que Allen tuvo todo el tiempo el mundo y un esquinero. Y si alguien aquí jugó de esquinero sabe que cubrir a un receptor arriba de 4 o 5 segundos es ya bien complicado, ¿no? Tanto en personal como en zona siempre va a haber espacios, ventanas. Y agrégale que Allen de repente se salía, se escapaba, alargaba la jugada. Pues era imposible, ¿no? Bueno, punto también de Robert Saleh. Creo que los leones que por ahí se rumora que se lo quieren llevar de head coach. Y yo no digo que no se merezca la oportunidad. Y yo no digo que no pueda ser un buen head coach. Si tienen que tomar ahí nota de que Saleh con corebacks movibles, pues no más, ¿no? O sea, los corebacks movibles son su kriptonita. Allen tampoco es como que fuera Kyler Murray. Y la verdad es que Saleh sigue sin encontrar respuestas contra este tipo de corebacks. Que se mueven en la bolsa, que salen, que corren, que alargan. Las frontales, pues no, ¿no? De repente intentó con Gibbons, intentó con Kentello Strip. Por ahí se equivoca, errorcitos, detalles que fueron los que marcaron la diferencia en el juego, ¿no? La tercera llave, pues era, y que creí yo la más importante, no perder balones. San Francisco recupera uno ahí muy temprano y gracias a eso nota que ya nos habían parado. Parecía, ¿no? Que San Francisco podía hacer algo, pero luego vi una intercepción ahí de... Que sí es un pase bajo de Müllens, pero también ya les he dicho que yo que fui receptor. Pues es que si estás ahí no puedes hacer lo que hizo Eiyuk, ¿no? Y sale, el balón vuela y pues desafortunadamente mi caja está ahí, le caen las manos, ni modo. La última, pues bueno, ¿no? O sea, sí, a lo mejor todavía podíamos haber tenido alguna esperanza, pero pues Müllens ahí se equivoca. Y lo tira atrasado. Y pues ni modo, ¿no? Perdimos más balones que los Bills. Entonces, de las tres llaves que se tenían que haber trabajado en este partido, pues creo que no funcionaron. El ataque terrestre no dio, a Ale no se le pudo contener y perdimos más balones que los Bills. Y pues así no se le puede ganar a un equipo como Búfalo, ¿no? En el caso del chino Müllens, me parece que es un buen juego. Digo, si uno ve sus estadísticas, 319 yardas, 3 anotaciones, pues cualquiera diría, ¿no? Pues qué juegazo, Dios. Y la verdad es que juega bien. O sea, el chino Müllens jugó, creo que no jugó tan mal como en otros partidos. Pues trató de ejecutar las cosas, pero esos pequeños detalles son los que le siguen fallando. El no ser tan preciso en sus envíos. El tardarse en identificar la ventana, ¿no? Por ahí le iban a interceptar una porque pues Divo estaba cruzando y era cuando rebasara el baquer de Cáiz. Esperó hasta que cruzó al otro y casi se la intercepta, ¿no? Esas pequeñas dudas y titubeos que tiene Müllens es lo que no lo dejan ser un coreba glit. Por ahí platicaba también, me decías que Müllens, sí, pues sí, Müllens. Pero yo la verdad les digo, la verdad yo, yo no me enojo con Müllens. Yo creo que es el menos culpable de todo esto que está pasando, ¿no? Y pensar que Müllens nos va a hacer llegar muy lejos, tal vez sí soñar. Nos puede ayudar a ganar, sí nos puede ayudar a ganar. Si las cosas suceden bien y las cosas funcionan alrededor de él. Pero si esto no pasa, el chino Müllens no es un coreback que nos va a sacar del atolladero, ¿no? Creo que es su techo, creo que es lo más que puede dar Müllens. Y pues enojarse con él no tiene como mucho sentido, la verdad, ¿no? Entonces yo no responsabilizo a Müllens de lo que pasó a la ofensiva. Sí creo que fueron otras cosas. A la derecha entre Compton y McClinch sigue siendo una coladera horrible. Shanahan, les digo, pues sí, creo que diseñó un plan de juego pensando en cómo anular a los Bills. Porque también iba por las ofensivas sostenidas. Pero cuando se le sale de las manos, y eso es algo que tiene Shanahan de toda su carrera, Shanahan no sabe remontar. Shanahan va perdiendo por 10 puntos, por 17 puntos. Y no tiene las herramientas ni en su sistema, que es completamente terrestre. Ni ahorita los elementos para pensar en una remontada, ¿no? Al final la ofensiva pues se mueve, intenta hacer cosas. El chino se suelta, tira por ahí unos pases buenos. Pero tira otros malos. Y esa inconsistencia es la que no permite que San Francisco logre más, ¿no? Los números de Müllens son buenos, les digo. Pero pues también ya son muy inflados al final. El trash time ya también lo que Búfalo permite. Lo que Búfalo nos permite. Y pues por eso termina Müllens con estas tres anotaciones, ¿no? No sé, digo, creo que... Si pensamos en el techo de San Francisco en este momento, creo que hasta ahí da. San Francisco en este momento, como está el equipo y ante esta situación, no le da para competir con equipos de nivel play-offs, ¿no? Y eso tal vez es lo preocupante en lo que viene de la temporada. Porque tanto Arizona como Seattle tienen nivel play-offs. A pesar de que se han caído, ¿no? Digo, Seattle y perder con gigantes son campanadas que uno no se espera. Washington Football Team le quitó el invicto a Pittsburgh, ¿no? Que es algo que pues a buena hora despiertan los Washington Football Team porque pues hace unos días decíamos, bueno, ese es como bien ganable. Ahorita ya no estoy tan seguro, ¿no? Porque van a llegar motivados, van a llegar reprendidos. Y aunque ofensivamente no tienen mucho, supieron, encontraron la manera de moverle el balón a una muy buena defensa que es la de Pittsburgh, la mejor en muchos rubros. Y sacaron el partido, ¿no? Pero su defensiva es muy buena, la de Washington. Tiene una frontal que está basada completamente en lo que intentó o ha intentado hacer San Francisco por las primeras rondas. Washington tiene una frontal muy peligrosa que es lo que hoy, o fue lo que anuló a Rod Lissberger o le complicó el juego, ¿no? Y vamos a ver acá qué pasa. Ya no estoy tan confiado en este juego contra el Washington Football Team. Pero bueno, en resumen es eso, amigos. Creo que yo no estoy triste, estoy bajoneado porque tenía la esperanza. De repente me hicieron creer que podíamos ganar. Pero pues bueno, la realidad nos pegó así de frente, ¿no? Ya y nos damos cuenta que sí todavía estamos lejos de los niveles top. Pero, 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 yo no voy a bajar la guardia, ya se los dije. Para mí, San Francisco, mientras tenga posibilidades de pelear por los playoffs, voy a estar ahí y voy a seguir creyendo. Y les voy a explicar por qué. Si han visto mis programas y más o menos les he ido haciendo como el movimiento de cómo se está, el play of picture, de cómo se está dando. Yo este era un juego, o sea, yo decía, pues ganarlo todo, ¿no? Ganarlo todo es la, es, es como la más fácil. Pero yo siempre he, o consideraba que este de Bills era muy complicado. Incluso en el último programa se los dije. Bueno, si perdemos contra Bills, tampoco pasa tanto, ¿no? Y yo estaba considerando que ganaran los, los Osos. Perdieron los Osos, perdió Arizona y perdió Seattle. Seattle y Los Ángeles, la verdad, la verdad, creo que ya no nos interesan tanto. La división se partió. Seattle y Los Ángeles se van a empezar a pelear de aquí en adelante el título de la división. Y Arizona y San Francisco se van a empezar a pelear ese tercer lugar. Y ese probable último comodín para los playoffs. Así va a estar. Para San Francisco ya, ya no hay margen de error. Miren, si San Francisco pierde alguno del de Washington o el de, o el de Vaqueros, necesitaría que Arizona también pierda alguno de esos, ¿no? Va, supongamos que San Francisco no pierde ninguno. La semana 16, en la semana 16 San Francisco va a definir esto con, con, con Arizona. Porque seguiríamos estando a un juego. Y aunque no fuera así, en las últimas semanas Arizona va contra Los Ángeles. Y Los Ángeles ya le ganó a Arizona. Si San Francisco va contra Seattle, o sea, le está bajando un poco su nivel. Tal vez podría ser que ya esté Kido, que ya esté Galópolo, que ya esté en algunos más. Y pues no sabemos cómo se van a mover las cosas. Yo sigo teniendo fe. Yo sigo teniendo esperanza. O sea, creo que este equipo, eso sí, eso y eso lo vuelvo a decir. Creo que peleó, creo, creo que se fajaron, creo que lo intentaron. Creo que se equivoca la defensa, como la planteó, o sea, le creo, ¿no? Quiero pensar que se equivoca. Tampoco es que te volvieras loco con las cargas. Pero cuando viste que con 4 no estabas presionando a Allen, tenías que haber buscado algo más, ¿no? Le cedieron demasiado, le cedieron demasiadas cortas a Allen y Allen las aprovechó y después me vas a dejar tirar aquí. Pues te tiro aquí, te tiro acá y te tiro acá. No necesitó meter ningún pase largo, salvo alguno por ahí rolado en la segunda ofensiva, ¿no? Porque alarga la jugada, pero pues Allen los mató con puros pases cortos y Allen nunca supo ajustar nada de esto. Pero bueno, ya para no alargarme y no hacerme más bolas, creo que podemos todavía pelear, creo que estamos en la pelea, creo que estamos dentro y yo no lo voy a rajar. Espero que ustedes no se rajen, espero que no se vuelvan a echar a correr y luego cuando ganemos regresen y estas cosas. Entonces mantengámonos faithful, mantengámonos creyendo en estos 49 que sí están peleando con el corazón, aunque hoy se perdió con un mejor equipo. Que eso quede claro, nos ganó un mejor equipo y es el primer juego de la temporada que lo tengo que decir. Perdimos contra un mejor equipo, ahora sí no perdimos, ahora sí nos ganaron, entonces hay que aceptarlo como lo que somos, Niners y buenos ganadores y cuando perdemos buenos perdedores. Mi reconocimiento a los Bills, a la afición de los Bills y al equipo que creo que son un muy buen equipo. Hoy me lo demostraron y ya lo han estado demostrando y me parece que los fans de Pittsburgh, los fans de Kansas City y los fans de los Titanes y por allá de aguas con los Bills, aguas con los Bills y no porque nos hayan ganado, sino la manera en como los vi jugar. Creo que los Bills sí son un equipo que puede llegar lejos y juegan al menos como jugaron hoy a la ofensiva. Pero bueno, ahora sí me despido, ya saben que el podcast también está ahí en iVoox, les dejo ahí abajo el link en la descripción. Nos vemos el jueves para el canal 49, que ya vamos a hablar un poco más amplio de todo esto, a analizar al siguiente rival que es el Washington Football Team, que sí va a estar interesante el análisis, la verdad es que quiero volver a ver, lo vi, pero quiero volver a ver ese juego contra Pittsburgh, a ver qué nos van a presentar y a ver qué se nos va a ocurrir a nosotros. Se empieza ya a jugar la temporada ahora sí de aquí en adelante, no hay margen de error. Y pues bueno, el viernes mi simulación contra el Washington Football Team, a ver ahora cómo me va y espero ahora sí pegarle, porque esta vez, tache, me sorprendieron los Bills. Sígansela pasando bien, arriba el ánimo, no se me caigan, neta, los 49 necesitamos en este momento, o los 49 necesitan más de nosotros en este momento que en otras ocasiones. El año pasado era bien fácil irle a los 49, bien fácil irle a los 49. Este año no está nada sencillo, pero ha sido mucho más entretenido. Así que, este, pues apoyar al equipo, nos vemos entonces el jueves para Canal 49, el viernes en la simulación, y apoyar con todos los Niners el próximo domingo. Les mando un gran... Les mando un gran abrazote. ¡Go Niners!